En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el rigor del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rusas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no me importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasarte y por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre Siempre la esperanza hice quieta y quizás sí Escapando una noche de mostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con los baratos que salen Con los baratos que salen mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano al corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no me importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza hice quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza hice quieta y quizás sí ¡Gracias! Gracias.